Si la gente nos votó para cumplir un acuerdo político y ese acuerdo político no se está cumpliendo y claramente hay una parte que está incumpliendo o que está intentando tirar hacia la baja ese acuerdo político, lo que nosotros decimos que es lo lógico, es si ustedes lo que quieren es que el acuerdo se cumpla en su integridad, tienen que votar más a la fuerza política que está velando por ese cumplimiento.